¡Hola a todas! ¿Cómo están? Una vez más nos volvemos a encontrar y esta vez quiero contarles las novedades que Jambal tiene para ustedes. Maquillaje viene renovado con una colección que está buenísima. Ahora sí, ¿están listas para conocer la tendencia más dulce del año? Acompáñenme. Se llama Sueños Pastel y es lo último de la moda. Es una tendencia fresca, delicada, inspirada en colores suaves y texturas exquisitas. Explora el lado más dulce y tranquilo de toda mujer, llevando su feminidad a flor de piel. De esta inspiración nace la colección de maquillaje que nos presenta el nuevo cuarteto Sueños Pastel. Y tonos verdes, duraznos y marrones le darán a tu mirada el toque de color y dulzura. Además, es el detalle perfecto para regalar a mamá en su día. Les voy a enseñar cómo combinar los colores pastel de este cuarteto de sombras para lograr dos looks muy fáciles. Mi modelo ya tiene el rostro maquillado con la base ideal para su tipo de piel y polvos sueltos para lograr un acabado a tercio pelado. Así que ahora vamos a comenzar el maquillaje de ojos. Para este look usaremos tres tonos. Aplicamos el tono 1 en el arco de la ceja. Así le darán luz a su mirada y se verá llena de vida. El tono 2 va en todo el párpado móvil. Un consejo. No tengan miedo al color y apliquen más de una capa. Así le darán intensidad a su mirada. Aplicamos el tono 4 en el pliegue o cuenca del párpado para dar profundidad. La clave es difuminar bien los colores para integrarlos entre sí. Y delineamos la parte inferior del ojo con el mismo tono. Complementamos con el delineador en lápiz negro y el rímel Uniquesil Extra XL. Aplicado con ligeros movimientos en zigzag para alargar tus pestañas al máximo. Para los labios damos color con el labial Hydralip Vainilla Coral de edición limitada con irresistible aroma a vainilla. Apliquen el rubor rosa pastel de esta manera para darle vida a su rostro. Y recuerden que no debe faltar el esmalte Rosa Frozen el complemento perfecto para lograr el look de moda. ¿Y les gustó? Buenísimo, ¿no? Y sobre todo muy fácil de lograr. Ahora les voy a enseñar cómo llevar los colores pastel a un nuevo nivel de intensidad con el look acuarela. Para lograr este look vamos a humedecer ligeramente el aplicador en agua y luego lo pasamos sobre las sombras. Esta técnica nos dará un color más vivo. Con nuestra brocha humedecida aplicamos el tono 1 en el arco de la ceja. Nuevamente humedecemos el aplicador y colocamos el tono 3 en todo el párpado móvil incluyendo el pliegue del ojo. y delineamos la parte inferior usando el mismo tono. Para darle un poco más de intensidad define tu mirada con el delineador en lápiz negro y aplica el rímel y aplica el rímel Uniquesil Extra XL Aplicamos el rubor en los pómulos para dar color al rostro y en esta ocasión usamos el labial Hidralip Vainilla Rosa con aroma a vainilla. En las uñas el esmalte pistacho uno de los colores indispensables para esta temporada. ¿Les gustó? Es increíble cómo la técnica acuarela puede convertir un color dulce en una opción mucho más viva. ¡Anímense a practicarlo! Después de todo lo que vimos hoy ¿qué les parece si recordamos los productos que necesitamos para lograr los looks del momento? El nuevo cuarteto de sombras Sueños Pastel El delineador en lápiz negro El rímel Uniquesil Extra XL Los labiales Vainilla Coral y Vainilla Rosa de la nueva colección de labiales Hidralip El rubor Rosa Pastel Los esmaltes pistacho y rosa frozen de la nueva colección de esmaltes Prolong Color que esta campaña traen los últimos tonos de tendencia infaltables en todo look Y eso fue todo por hoy Espero que hayan disfrutado de todas las novedades y que practiquen los looks que hemos aprendido Recuerden que con lo que hemos visto podrán estar a la moda siempre Les mando un fuerte abrazo para todas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video